bienvenidos a este curso de cocina latinoamericana vegetariana soy víctor manuel garcía un cocinero especializado en comida base de plantas y me conocen las redes sociales como el gordo cocina acá vamos a aprender cuatro recetas repletas de vegetales con muchos colores y llenas de sabor acompáñame a conocer la región de la mano de estas cuatro recetas vamos a estar haciendo tres tipos de arepas con sus rellenos una sopa para cualquier momento del día un tamal que te va a volar la cabeza con su salsa y para terminar unas costras a mi manera